Bueno, lluvia de bendiciones nuevamente, dándole respuesta a la pregunta que está haciendo aquí el hermano Félix. Él me dice, buenas tardes, mi saludo y respeto, hermano. Mi pregunta es, el secreto que uno busca al río cuando está, o cuando se está iniciando, ese secreto va en la sopera del ángel que fue coronado. Yo primeramente le voy a decir que yo desconozco si usted está consagrado al culto de regla de ocho, si tiene santo hecho o no, debido a que en su contenido no hay nada que identifique que usted es religioso. Deduzco que sí, deduzco que tenga santo hecho con la pregunta que me está haciendo. Yo le voy a dar contestación a la medida de mi conocimiento en este tema. Primeramente uno debe elegirse por su casa religiosa, por sus mayores, por sus padrinos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas casas santorales que acostumbran a poner ese secreto que usted dice en el oricha tutelar, en el ángel de la guarda. Si es changó lo ponen con changó, si es obatalá lo ponen con obatalá, si es yemayá lo ponen con yemayá y así sucesivamente. Y hay otras casas religiosas, otros padrinos, otros linajes, que lo ponen a vivir como chum. Usted corona changó y ese secreto lo ponen a vivir como chum. De hecho, yo tengo la costumbre de cuando voy a oficiar como Bauriatei, una consagración de un cariocha, perdona, preguntarle a la madrina o al padrino dónde es que ellos ponen ese secreto. Por las variaciones, no, que existen que te expliqué. Muchos lo ponen en el oricha de las batorias y otros a vivir en ochun. En mi caso, yo lo tengo viviendo en una isba. ¿Te das cuenta? Hay otros que lo ponen en la misma tinaja de río, dejan ese secreto, le echan agua y lo ponen a vivir al lado de ochun. Yo lo tengo viviendo en una isba. ¿Por qué razón? Porque ese secreto es una deidad. ¿Te das cuenta? Ese secreto es una espiritualidad que representa al hijo perdido de Orúmila y Ochun, que estaba de Yabó, que se ahogó en el río. ¿Me entiendes? Y se llama isba o mi ordo. Isba o mi ordo. Entonces, yo lo tengo en una jícara que se forra de cuentas de colores. Hay un pataquí que explica eso. De cuentas de colores estilo Sain. ¿Te das cuenta? Entonces, se oye dentro con un agua al lado de Ochun. Inclusive, cuando se le da de comer Ochun, él come de las últimas gotas. Tú sabes, se pone a comer con Ochun. De las últimas gotas de sangre que está desprendiendo ese animal de pluma. Él come pluma solamente, no cuatro patas. Que está desprendiendo, tanto sea la gallina, las personas que acostumbran a darle paloma Ochun, o en este caso, Isbú Acuaro, que come codorní, también se le dan esas últimas gotas, se le dan a esa deidad o esa espiritualidad. En el caso de los baolabios, muchos, pues cuando ponen a comer orúmila, tú sabes, le dan gallina a orúmila, ponen ahí a irba o mi ordo a comer ahí también junto con orúmila. Pero ya te digo, uno debe de regirse por su linaje religioso. No porque yo lo tenga en una irba viviendo ahí al lado de Ochun, ni porque el vecino de la esquina lo tenga en su, ¿cómo se llama? En su botiche, ¿no? Que llevaron a ríos, la tinaja, ¿no? Que llevaron a ríos, que lo tundé, que llevaron a ríos, lo dejaron ahí, lo pusieron. He visto a muchos que lo tienen viviendo así. El tuyo, porque está viviendo en el ángel de la huerta este mal, ni el del vecino de al lado, porque está viviendo en Ochun, este mal. Uno debe regirse, igual que a la redundancia, por su casa religiosa, por sus padrinos, de la manera que funcione. ¿Me entiendes? De la manera que funcione. Esto es lo que te puedo aportar sobre el tema. Espero que te sirva a ti y a muchos allá afuera sin crear controversia. Ache y lluvia de bendiciones para ti.